Ya, Dr. P, Carde, Carde, rompiendo al hielo, mazo, VIP. Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que hace. Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que dice. Padre perdónale, perdónale, su vida corre peligro. Padre perdónale, perdónale, eso es lo que te pido. La noche está ready pa'l jangueo, el cojillo se prepara pa'l discotequeo. Otra noche de tiniebla, pensamientos negativos que su corazón encierra. La serpiente los manipula, comiendo de su tierra, los controla. Su vida no mejora, día tras día, hora tras hora. Las niñas de 15 años ya son señoras, mientras otros chamaquitos ganan una pistola. Y en un arrebato demoniaco, a cualquiera le vuela la chora. ¿Quién lo puede corregir y enseñarles a vivir? Y sin duda lo que los motiva, es una conducta aprendida. Y la sociedad no entiende que la paz viene de arriba. Por eso clamó por tu vida. Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que hace. Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que dice. Padre perdónale, perdónale, su vida corre el peligro. Padre perdónale, perdónale. Eso es lo que te pido. Y yo te pido que tú perdones a todo aquel que no ha tenido la oportunidad de conocer. Al Dios soberano, poseedor de todo el poder. Se llama Jesús y en la cruz venció a Lucifer. Como el hijo pródigó cuando se marchó. Lo suyo pidió y su padre se lo dio. Lo malgastó y sin nada se quedó. Y la algarroba de los cedos como el deseó. Pero regresó y fue bien recibido. Porque me ha llegado el hijo que estaba perdido. Y este es el motivo por la cual te cuento esta historia. La he vivido y la guardo en mi memoria. Yo también estuve ahí, yo también sufrí ahí. Yo también casi morí, pero un día yo le vi. Y la espalda no le di, por eso estoy aquí. Lo que hizo conmigo también lo puede hacer por ti. Yo también estuve ahí, yo también sufrí ahí. Yo también casi morí, pero un día yo le vi. Y la espalda no le di, por eso estoy aquí. Y lo que hizo conmigo también lo puede hacer por ti. Padre, perdónale. Porque no sabe lo que hace. Padre, perdónale. Porque no sabe lo que dice. Padre, perdónale. Su vida corre en peligro. Padre, perdónale. Eso es lo que te pido. Ya. El doctor. Debutando. Punto al mazo. DJ KARDE. Esto es pa' largo. Esto es pa' largo. Cuidado.